¿Qué tal amigos? Nuevamente por aquí con ustedes su amigo Juan Barca presentándoles otra de mis últimas composiciones una romantiquita por aquí se llama Dime la verdad, a mi que les parece Al ver tus ojos sé que hay algo que me esconde y no lo dices por no hacerme sufrir pero rumores de la gente nada esconde sé que te marchas porque aquí no eres feliz hace ya tiempo que te noto distraída y sé que tu mente está muy lejos de mí hablemos claro y no escondas las palabras Dime el motivo por el cual de mí te vas hace ya tiempo que tal vez tú no me quieres Yo enamorado nunca vi la realidad De nada sirve que te diga no te vayas Aunque te implore sé que no te quedarás Yo aquí estaré en este lugar en que me amaste Por si algún día decidieras regresar Mis brazos abiertos estarán para abrazarte Y mi cuerpo sediento siempre de ti estará Ven platiquemos y no agalles la mirada Aunque me duela dime toda la verdad Y francamente porque has dejado de amarme Mírame a los ojos y dice Si hay alguien en mi lugar Hace ya tiempo que tal vez tú no me quieres Yo enamorado nunca vi la realidad Yo enamorado nunca vi la realidad